Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a estrenar esto de Facebook y bueno, como no podía ser de otra manera, pues lo que voy a hacer va a ser estrenarlo con una obra que me he encontrado por aquí, por la playita, donde estoy pasando unos poquitos días. Y bueno, ya sabéis que tengo la manía de visitar obras. Mirad, aquí es donde tenemos la orita que están haciendo una nueva obra familiar, justo al lado de la playa. Mirad, aquí está la orita. Espera un momento. Bueno, no parece muy grande. Creo que sí, está súper desastrado todo porque ya me he metido aquí. Me he metido aquí, vamos, mirad, sin... Bueno, no he llegado a entrar en la obra, evidentemente, no voy a entrar. Esto no se lo haría a ningún compañero meter en la obra ni de coño, pero desde luego no me parece la mejor manera de tener organizada una obra abierta donde hay un botón de draneantes. Sí que hay allí unas vallas, pero desde luego el cierre que hay por aquí, pues deja muchísimo que desear y permite el acceso, pues oye, cantidad de niños que hay por aquí por la zona y que no hay nada que les traiga más que una obra, ¿no? Que se pueden hacerla. En fin. Bueno, pues nada, como os digo, aquí hay una orita, no muy grande. Tiene sus barandillas colocadas de aquella manera por ahí. Tiene unos, están apuntalando, no sé si estará ya ejecutado el forjado de planta primera, pero luego sí que ha puesto todos los puntales, lo que pasa es que, como veis, pues bueno, los han apoyado, incluso estos, fijaros cómo se han apoyado aquí unos bloques. Encima es que lo han apoyado inclinado estos bloques, lo menos que le puede pasar es que vuelquen, pero bueno. También lo que está haciendo es que están apoyando puntales inclinados, y esto lo que va a hacer es que se estropeen las aletas, se caigan, se doblen las aletas y se deformen los laterales, pero bueno, esto me lo suelo encontrar bastante a menudo, y bueno, yo no sé cómo decirlo, pero bueno. Lo que sí que me llama la atención de esta obra, que estoy viendo, bueno, por favor, sé que tengo un acuerdo con su sierra colgada ahí arriba, como lo puedo dejar de otra manera, así es, que bueno. En fin, no, lo que me está comentando, lo que me llama la atención, es que a pesar de que mirad por lo cerquita que está, de la orilla, de la playa, de hecho es que está, es esto, de la orilla de la playa, ahí al final pues no sé, no sé también lo que está haciendo. Pero me llama la atención que tiene una estructura mixta, fijaros, allí tiene unos pilares de hormigón, aquí tenemos unos pilares de hormigón, y aquí, por cierto, bastante envergadura, para ser, para ser de una sola altura que parece que vaya a ser. Pero aquí es que tenemos unos pilares metálicos justo en el frente, en el frente que va a dar al mar. Supongo que aquí será pues para meterle algún ventana grande o algo así, pero vamos, no sé yo hasta qué punto puede ser interesante meterle una estructura metálica a una edificación que está, pues, ¡uy! ¡que me caigo! Una edificación que está tan, tan cerca de la orilla del mar, ¿no? Con los problemas que eso puede, puede más o menos. Pero bueno, oye, el proyectista pues ya lo habrá tenido en cuenta, imagino y ellos sabrán y habrán puesto todas las protecciones que sean necesarias, sino pues dentro de unos poquitos años pues empezar a tener problemas con estos pilares metálicos. Espero que no les suceda. Pues lo demás, pues bueno, aquí veo un muro que no sé si era visto, entiendo que no, por los chorritones que le veo y todo eso. A lo mejor resulta que sí, pero de momento no parece que vaya a ser visto. Además aquí pues tenemos también unas coqueras que puede haber sido pues por algún punto en el encofrado que haya perdido lechada o por falta de compactación, no sé. Aquí parece que vayan a hacer algo más, fijaros. Supongo que esto sea el vallado perimetral. Aquí hay una pequeña vida. Este muro sí que parece más cuidado, parece más modulado, más aseado, no tiene cholito ni nada, parece que está un poquito más currado. En fin, ya os he informado. Pero sí que me ha gustado, mirad, ¿veis esto? Para quien no sepa, esto es un sistema del SIPERCHA. No sé si será esa marca o si hay diferentes marcas que lleven lo mismo. Es un sistema por el cual, pues a través de esa escalera que no sé si se acaba de ver aquí, se accede y nada más se accede al forjado. Lo primero que se hace es engancharse a ese cable, a esa línea de vida que está colgada ahí y por lo que es que tiene la seguridad para poder o el forjado. En cuanto a prevención, pues no, parece que está mal todo, ¿no? Está muy sucia la obra, está aseado, salvo el acceso ese que os estaba comentando, que me parece que es demasiado fácil el poder acceder para cualquiera. Seguro que más de un día ya he hecho una exclusión a la mano. Pero por lo demás, pues bueno, hay unas setas, unos puntos, unas barandillas, que no tienen nada bien, porque tampoco están colocadas las barandillas en el cifrado, bueno, tiene el SIPERCHA este que, bueno, no se lo vea. En cuanto al estudio que le veo, de los pilares, me da la impresión de aquí, de aquí, de afuera. Hombre, Pedro, muy buenas, ¿cómo estás? No, no sé, pero bueno, me da la sensación de que estos pilares han estado reparados, parece que hayan tenido una coquera o algo, cuando les hayan ejecutado. No quiero saber, pero bueno, nada, seguiré informando, ahí en cuanto al estudio que se vean los bollos del cifrado, pues, lastimamente, se vea algunas coqueras que están en mi lado, ha tenido, el cifrado ha estado mal montado, y entonces ha tenido mucha perdida, el chaval. Pero bueno, nada, como os digo, pues, a ver, me voy a dejar un poquito más platico. Estoy encima de unas dunas, estoy por aquí encima de las dunas, pero siempre fuera, ¿eh? Bueno, pues eso, el fin de semana he estado por aquí y os lo puedo enseñar, cuando vuelva otra vez, volveré a dar un paseo por aquí, para ver cuál ha sido la posición de esta obra, y os lo iré contando, ¿vale? Venga, ahora me voy a seguir dando un paseo que es lo que toca Un amor a todos, hasta luego